Oye Christopher y Don Enojón, vamos a ver Vidme del 2019. Si Juan, pero ya pasó tiempo. Pero Juan, estamos en 2021. Si, recuerdo cuando lo veía, y veo videojuegos y anime. Juan, este canal Vidme, se ha convertido en un canal mierdero. Si es cierto, cuando transmitieron el chavo y el chapulín colorado animado, nunca lo volví a ver. En fin, vamos a la máquina del tiempo, a viajar a los tiempos del 2019. Si, hay porque a mí. Ya llegamos, Juan a la milla. Si, mira, la chica de New Challenger, XD. En estos tiempos, hubo friki plaza y muchas sorpresas más, XD. Oye tú pendejo, ¿quién eres? Yo soy Juan del Futuro. Ay que pendejo, es el Juan del pasado, vámonos a la verga. Ya llegamos, a nuestro presente. Si, vamos a ver si no la cagué. Mierda, 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 la cagué.